A veces yo me siento solo y no le digo a nadie No quiero que nadie sepa nada de mí De mi vida personal yo nunca doy detalles Pero la verdad es que sigo esperando por ti En el mismo lugar Donde te solía ver Y no me voy a marchar Hasta que te vuelva a tener No importa cuánto tenga que esperar por ti Quiero que caminemos juntos por la calle Si no importa lo que la gente diga a mí Ni la distancia me va a separar de ti Quiero que marquemos huellas en la playa Que tú seas el sol en esos días aquí Si tú no estás aquí Mi vida no tiene sentido El chulado ha cupido Vivo un corazón sin latido ¿Por qué? Si tú no estás aquí Mi vida no tiene sentido El chulado ha cupido Vivo un corazón sin latido Sigo esperando que vuelva Leyendo todas las cartas Las esperanzas de que vuelva Nada las descarta Y tal vez la situación al momento Suene imposible Pero todavía no he encontrado algo tan increíble Como tu mirada De sonrisa a las veces de la llamada Vuelve 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 Me acostumbré a tu olor de la almohada Cuánto tenga que esperar por ti Quiero que caminemos juntos por la calle Sin importar lo que la gente diga a mí Ni la distancia me va a separar de ti Quiero que marquemos huellas en la playa Que tú seas el sol en esos días que El destino es malo Lo de nosotros es bueno Y aunque siempre nos aleja Nosotros más nos queremos Yo te sigo amando Y lo haré por siempre Aunque ya ni nos vemos Por ti me meto al fuego Y no me importa si me quemo Dios sabe que yo te voy a esperar Que no importa la distancia Nada nos va a separar Sigo esperando por el día Por la hora y el lugar Quiero verte para poderte explicar que Si tú no estás aquí Mi vida no tiene sentido Chulado a cupido Vivo un corazón sin latido ¿Por qué? Si tú no estás aquí Mi vida no tiene sentido Chulado a cupido Vivo un corazón sin latido No importa cuánto tenga que esperar por ti Quiero que caminemos juntos por la calle Sin importar lo que la gente diga a mí Tiene la distancia Ya me va a separar de ti Quiero que marquemos huellas en la playa Que tú seas el sol en esos días que Oswald Panda Cuando vi Javich Soltao Mami No importa cuánto Ni dónde Yo siempre te voy a esperar No te la burla 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 No te la burla